hola chicos y chicas de nuevo estamos otra vez aquí por fin contestando los super chats pendientes de el último directo que hay en directo de detrás que hicimos ok vamos a empezar por mariana perla que es la que íbamos a leer el otro día pero bueno cortamos porque ya era tarde a ver mariana perla dice nadie voy a quitar el aceite está que si no me tapáis la pantalla nadie cabrera acuario dice si un ex o alguien le ha hecho alguna brujería a su madre le han dicho que sí bueno ella siente que todo le sale mal hombre eso se ve eso se ve no hace falta que lo siente eso se ve pero vamos a ver cómo le va a salir la cosa que es lo importante vamos a ver cómo estará el futuro el pasado que ha pasado por el futuro es importante ok a ver esto por cierto estas por cierto son nuevas cartitas el tarot de visa lo llaman que son muy muy buenas el fenicio la vía láctea y el sol muy bien te voy a explicar lo que pasa aquí o bueno mejor dicho lo que le pasa a ella yo veo brujería veo equilibrio veo esperanza tiempos de paz tranquilidad y con el sol conseguir esos objetivos que quiere y buena fortuna el sol es una cosa muy bonita claridad también importante mariana perla yo no veo brujería ahora mismo ahora mismo presente y en el futuro seguramente tampoco yo no estoy viendo ahora mismo brujería así que ella puede estar completamente tranquila si puede salir con el tema de la vía láctea que ella ahora mismo desearía ver una luz al final del túnel es decir un rayo de esperanza porque se nota un poquito regular no no está pasando por los mejores tiempos pero mariana perla yo la veo por ahora bastante bien o mejor dicho van a venir momentos mejores pero brujería no veo eso yo te digo yo que que no no hay brujería gaby gonzález gaby gonzález dice gonzález con dos zetas dice hola brujitos él me habló me dijo que me ama pero no regresa que no sabe qué hacer qué hacer vale cómo nos ve regresar regresará él es del agosto y yo de abril vale gaby gonzález vamos a ver tanit tanit que de esto va este tarot se llama el tarot de tanit el tarot de visa también le suelen decir mucho el poder y y la finca gaby gonzález con tanit yo veo que él tiene ganas de volver él dice que te ama está hablando un poquito mejor contigo yo lo veo un poquito más vigoroso y por lo tanto lo veo con ganas de volver lo veo también un poquito más creativo con sus ideas con su manera de pensar que eso le va a ayudar mucho a la hora de suprar sus problemas el podenco pues oye sigue a tu corazón porque a veces seguir a tu corazón en situaciones de pareja y cositas así ayuda bastante al fin y al cabo yo como siempre he dicho con temas de pareja con temas de relaciones amorosas hay que ser hay que ser uno mismo pero de una manera descarada que se dice vale porque la persona de lo que se va a enamorar es de ti no de lo que intenta ser tú vale eso es muy muy importante y también sale la finca la suerte aparece a los que están preparados qué significa eso qué significa la finca que tú vas a tener que prepararte vienen vienen días mejores con esta persona pero tú tienes tienes que estar preparada para ellos ok porque vienen rápido así que gaby gonzález cartas muy buenas veo aquí regresará si regresará y lo veo además que regresa de una manera un poquito rápida más de lo normal que ni cordero y que ni cordero te respondimos el otro día que me acuerdo de tu tirada beatriz a veces gregoriana ayúdenme madre no estoy bien ni amor ni economía vale vamos a ver qué pasa la actriz vamos a ver qué pasa con el amor y la la economía a ver el cheremia o bueno si tenía me parece un poco raro yo lo digo chimería el moro y también sale el pulpo muy bien beatriz momento de la verdad hay que ser sincera en el amor tanto con lo positivo con lo negativo cuando así cuando a ti se te presenta la oportunidad de hablar con él hay que ser honesta honesta y decir todo lo que todo lo malo que está pasando y yo ojo siempre digo cuando vayan a convence a conversar este tipo de cosas háganlo bien hay que ser honestos pero cuando se tiene que ser directo también se tiene que ser suavecito porque si no la otra persona lo puede ver como que le estás echando en cara un montón de cosas y bueno eso después puede acabar mal por eso siempre digo que hable las cosas pero háblenlas bien vale háblenlas con respeto que es lo que hace falta mucho en este mundo muy muy importante vale con el moro que a veces simboliza también el fuego sale la orientación por alguien orientación por alguien con conocimiento superior y también simboliza el crear algo duradero en este caso una relación el tema de orientación hacia alguien con con un conocimiento superior con una bueno sí con un conocimiento superior a sí mismo eso me puede decir a mí ok me puede decir a mí beatriz a veces gregoriana que él quiere estar con alguien que sepa cómo cómo vivir por dónde ir quiere estar con alguien que ya tenga la vida entre comillas muchas comillas que tenga la vida resuelta vale que sepa por dónde ir simplemente eso y ahora tú eres una candidata una candidata muy buena porque yo veo que eres una persona que le gusta tener ya todo bien resuelto así que le veo incluso más más cerca de ti y como no el pulpo el agua victoria a través de la astucia y el conocimiento volvemos otra vez con el tema del conocimiento hay que ser pícaro hay que ser listo a la hora de a la hora de hablar con esta persona porque es alguien que le gusta ese tipo de gente y como ya te dije beatriz a veces gregoriana tú tú vas a saber cómo manejar la situación vale y también te digo una cosa con el tema de la economía la sabiduría es oro en paño oro en paño te lo digo así porque con la con la economía hay que ser pícaros hay que ser fríos hay que ser lógicos ahí no valen los sentimientos ahí no vale el por favor denme dinero o por favor que ocurra esto no no hay que ser lógicos hay que ser fríos hay que ser manuales hay que saber por dónde ir con la economía vale la economía es algo bueno es algo no puede ser despedida o despiadada si no se sabe si no se sabe administrar bien vale simplemente eso vamos a seguir adelante tenemos aquí a a ver a mariana perla otra vez mariana perla dice porque alberto no da señal está bien piensa a mí vamos a ver qué le pasa alberto mariana perla que no da señal no te comunicas con él no sabemos qué pasa vamos a ver qué qué es lo que pasa qué me pueden decir aquí las cartas barajemos bien ay mi madre que se me quedan las cartas barajemos bien así que se caigan las cartas y vamos a ver qué pasa a ver vuelve a salir el pulpo los conocimientos la astucia también sale aquí que se me quedan las cartas coño perdón el podenco vuelvas a joder salen las mismas cartas últimamente y la luna ok el pulpo el podenco y la luna estoy viendo aquí dos cartitas que pueden llegar a contradecirse por qué mariana perla yo veo que tú con el podenco vas a dar vas a seguir mucho tu corazón a tus sentimientos sin escuchar mucho las consecuencias o lo que tiene que decir el cerebro la cabeza pero qué es lo que pasa que también sale el pulpo por lo tanto eres alguien que también va a dar un poquito de su lógica para intentar ver cómo irán las cosas con esta persona así que qué está pasando o mejor dicho qué pasará qué es lo más posible que acabe pasando pues yo veo fíjate tú espere un momento voy a mirar la cámara voy a mirar la cámara no voy a decir que lo esté grabando sí, está grabando qué susto ya me he pegado sustos con eso por eso siempre vigilo a ver si estoy grabando o no mariana perla como te estaba diciendo perdón tú eres una persona que va a seguir mucho sus sentimientos pero que también va a utilizar su lógica para pararse un momento a pensar que eso también está bien esto en qué va en qué va a terminar pues va a terminar mariana en que alberto podría empezar a dar señales por qué por qué porque él se va a dar cuenta de que tú vas a estar esforzándote mucho para estar hablando con él para por lo menos saber dónde está para estar con él él se va a dar cuenta de eso y por lo menos la comunicación va a volver ok está bien hombre yo no veo ninguna carta mala así que supongo que estará bien vale ahora lo de pensar en ti pensará ok pensará la luna la luna me dice también que mantengan los ojos abiertos porque cualquier movimiento que puedas ver por ahí puede ser una pista una pista muy muy clara de que él sigue por ahí sigue por ahí y oye sigue pensando en ti vale lisbeth martínez muchas gracias por la donación un abrazo enorme un abrazo enorme maria rudy también muchas gracias por los super stickers vanina jampaoli santi perdón por preguntar tanto como ve alterno pasa nada como ve alterco conmigo cuando regresará a casa definitivamente habrá estabilidad seremos felices sin que nadie se meta gracias mil gracias por tanto los amo los adoro vamos a ver vamos a ver qué pasa vanina jampaoli jampaoli estabilidad que es lo que mucha gente desea y se entiende vamos a ver vencejo real vencejo real la razón el juicio necesario el naranjo el fiel seguidor y el lagarto pues mira vanina el terco te voy a decir lo que pasó con el terco va a utilizar un poquito de su razón un poquito de su juicio para decir oye mira estoy mareando esta persona debería volver eso primero por respeto también sale el naranjo el fiel seguidor yo le noto un poquito más fiel a ver si fiel va a ser pero esa es una palabra que busco lo voy a notar un poquito más como perrito faldero contigo va a empezar a buscar un poquito más tu cariño se va a poner algo más cariñoso y también sale el lagarto habrá decisiones importantes por el camino decisiones importantes que tienes que escoger tú vale vanina jampaoli no sé de qué ende será no sé si será que conocerás a alguien nuevo o cositas así pero serán decisiones importantes que vengan vale vanina jampaoli y que depende de lo que cojas pues habrán cambios grandes vale no veo que sea algo malo no tiene que ser algo malo pero es algo importante vale vanina jampaoli yo te lo digo para que sepas que algo grande viene y que siempre está bien pues saber que algo viene vale siempre está bien saberlo diana diana si acercas dice hola que pasará con mi relación mi amado va a regresar él es del 2 de abril de 1999 hay alguien más vamos a ver diana qué es lo que pasa aquí vamos a sacar el tarot ilita el tarot tanit el olivo disfruta de nuevas iniciativas y aficiones el pino viendo la luz al final del túnel que se parece mucho a la cartita de ay se me va a olvidar el nombre a la cartita de ay la saque antes al principio ay no me acuerdo el nombre ahora y el búho los tiempos turbulentos se pueden evitar con acción decisiva muy bien diana diana qué pasará con tu relación bueno veo que podrías empezar a probar cosas nuevas diana con otra gente no te digo que esto no vaya a tener futuro pero oye mira si tienes la oportunidad de probar cosas nuevas con gente nueva y que siempre son gente maja pues mira no pasa nada por probar no están saliendo ni nada así que yo veo la cosa que se pueden entender cosas nuevas vale simplemente eso también sale el pino viendo la luz al final del túnel hay esperanza para esta relación por supuesto siempre hay esperanza para todo pero para esta relación yo veo que las cosas pueden ir estupendamente bien y también sale el búho qué pasa con el búho pues que los tiempos turbulentos de esta relación pueden calmarse con acción decisiva por eso te digo diana que pruebes nuevas cosas porque puedes acabar descubriendo algo totalmente nuevo y que te viene mejor ahora si tú quieres seguir intentándolo en esta intentando mejorar esta relación si tú quieres seguir intentándolo perfecto vale perfecto no veo que vaya a pasar nada malo pero puede que las cosas vayan un poquito más lentas de lo normal simplemente eso beatriz 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 dice seremos pareja cáncer de x fecha y yo virgo x fecha pronto deja a la culebra de otra fecha vale beatriz vamos a ver beatriz beatriz la vía láctea eso la luna final del túnel la que no me salía antes la vía láctea el talayot talayot no se confundan talayot y el sol muy bien muy bien te voy a decir lo que pasa beatriz con esa preguntita que es chiquita la vía láctea hay esperanza para que acabéis siendo pareja y para que la otra se aleje también veo que vais a estar bastante tranquilos ok el talayot la carta del talayot me dice que la fuerza interior tuya esa confianza que tienes en ti misma y demás sentimientos que te hacen una persona fuerte te va a ayudar mucho ok esa fuerza interior te va a ayudar mucho a dirigir tu vida a través de la acción o sea que tú vas a tener que hacer mucho pero todo lo que tú hagas va a cambiar completamente los rumbo de las cosas a positivo o negativo eso ya depende de ti que es lo que quieras hacer vale y también sale el sol la buena fortuna que hoy es siempre siempre se agradece un poquito de buena suerte vale así que beatriz yo por ahora veo que la situación de ser pareja pues es muy posible veo que tú vas a tener que estar pendiente de las cosas eso sí te digo pero yo veo que todo va a salir muy bien dejará pronto la culebra pues mira de la culebra te digo ya que ni te olvides porque la culebra le faltan solo dos días ya para que se vaya de esa relación así que ni te preocupes de la culebra que la culebra ya dentro de nada se va a tomar por saco ni culebra ni culebro a tomar por saco a ver vamos a seguir adelante chicos y chicas es verdad que mi novio con el que he estado 6 años me están alezano 25 perdón alezano 25 dice es verdad que mi novio con el que he estado 6 años me está engañando me está engañando coma hoy me mandaron un mensaje diciéndome que lo vieron con una mujer dos veces alezano te voy a decir una cosa primero la gente dice muchas burradas para intentar hacer mal y segundo que lo hayan visto con una mujer no significa que te esté engañando quizá puede ser una compañera de trabajo una amiga y ya está vale porque ojo al dato puede que os sorprenda puede que os os reviente la cabeza pero un hombre que está casado que tiene hijos y tiene de todo o un hombre que está en pareja puede tener amigas también o mira tú qué cosa no pasa nada vale un hombre que tiene mujer o está en una relación con otra persona puede tener perfectamente amigos y amigas vale no pasa nada vale vamos a ver qué pasa aquí alezano a ver alezano 25 aquí te sale a ver a ver a ver a ver a ver el sol la buena fortuna buena suerte también sale el talar talayot otra vez muy muy importante racionalizar la fuerza interior te va a permitir hacer mucho 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 y también sale el lagarto hay decisiones importantes por delante mira te voy a decir una cosa alezano a esta gente tú lo que deberías lo que deberías haberles dicho un mejor dicho preguntado es si si lo habían visto con esta mujer dentro en romántico si estas fotos que tomaron son de verdad por lo primero y si él sabía que estaba haciendo la foto porque también te digo que hay alguno por ahí que agüita agüita pero lo principal alezano siempre ante la duda hay que preguntar y no preguntar la gente por ahí preguntarle a la persona con quien tiene la duda es decir a tu novio tú estás saliendo con una y ya está y se le pregunta y ya está claramente directamente sin la agresividad ni nada tú estás engañando tú estás saliendo con esta mujer le puedes enseñar incluso la foto que te han mandado o bueno un mensaje porque tú me dices que es un mensaje perdona exacto tú me estás diciendo que es un mensaje no es una foto eso ya para empezar porque yo pensaba yo dije foto ahí porque ya pensaba que tenían pruebas o algo pero te di te enviaron un mensaje en una foto eso ya para empezar por eso digo que no se fiende la gente por bolsa la gente quiere ver el mundo verde como digo yo así que alezano no te preocupes que yo no veo que haya infidelidad vale ningún tipo de infidelidad así que puedes estar tranquilo vale adriana al velo adriana al velo adriana al velo dice santi como ve a mi ex conmigo que pasará adriana al velo vamos a ver un momentito adriana al velo adriana al velo como veo a alex contigo la vía láctea volvemos otra vez con la luz al final del túnel la esperanza que se le quieren decir así el pino otra vez viendo la luz al final del túnel pero el pino tiene una cosa la vía láctea por ejemplo simboliza también el tiempo de tranquilidad pero el pino el pino son las respuestas respuestas también sale la tortuga la risa y el humor sana evitar la timidez muy bien adriana te voy a explicar así lo que pasa por encima tu ex contigo pues oye veo esperanza en esa relación veo tranquilidad y también veo esas respuestas que tú tanto quieres con esa persona porque veo que tú tienes muchas dudas sobre ciertas cosas de la relación y también está la tortuga humor muchas risas que eso suena bastante y evitar la timidez probar cosas nuevas aceptar los cumplidos hay que ser un poquito más asertivo vale adriana simplemente eso pero yo veo que tu ex que es la preocupación que tú tienes tu ex va bastante bien contigo vale no veo que vaya a pasar nada malo a ver yuli pinedo o piñedo pero bueno ahí pone n yuli pinedo dice hola brujitos me dijeron que javier r si me ama les pido que me ayuden a que vivamos juntos pronto nos ven felices juntos le pido que retiren a alicia b y en mi economía como me ven un abre camino porfa vale yuli para estar juntos para retirar a la otra y un abre caminos para la economía yuli piñedo vamos a ver qué pasa por aquí vale a ver si puedes llegar a estar juntos y por lo general que va a pasar vale sal fuerza y poder cármico equilibrio y autocontrol muy importante controlarse para que no salga nada fuera de lo común y que todo general ocurra con normalidad la flauta conexión con el espíritu y y y y y y y